Ahora en esta ocasión vamos a trabajar memorandos. Memorando es ese documento empresarial de carácter interno que utilizan las organizaciones para comunicar asuntos de manera particular. No va dirigido a grupos, sencillamente va dirigido a personas o a dependencias. De la misma manera que los demás documentos pues tienen que cumplir algunas generalidades tales como las zonas, los estilos y la norma en general. Vamos a empezar entonces. Primero como todos los documentos guardamos. Archivo, guardar como, le buscamos una ubicación que sea de fácil recordación para nosotros y lo guardamos, memorando, guardar. Memorando no necesariamente tiene que ser para hacer un llamado a atención, puede ser para informar, para solicitar, para hacer algún recordatorio, para invitar a una reunión. Entonces sirve para muchas situaciones dentro de la empresa. Repito, dentro de la empresa. Vamos a configurar márgenes. Nuevamente, cuatro superior, cuatro izquierdo, tres inferior, perdón, y tres derecho. Pueden reducirlo. Cuatro, tres superior, tres izquierdo, dos inferior, dos derecho. Ya es al gusto de ustedes. Volvemos a insertar encabezado para hacer la zona uno. Bueno, recuerden lo de la cuadrícula si la requieren. En este momento no voy a trabajar cuadrícula. Pero si ustedes ven que la necesitan para visualizar las márgenes y el texto que van a trabajar, pues la pueden utilizar. Listo. Zona uno, logotipo, nombre de la empresa, y NIT, número de identificación tributario. Zona dos, si quieren por insertar, pie de página, los daticos de la empresa, los datos que ustedes quieran colocar. Ahí estamos. Está un poquito arriba. Si quieren reducirle, perdón, lo pueden reducir un poquito. Listo. Memorando. El memorando, se titula en el encabezado, centrado, acá de una vez cambiamos el tipo de fuente, Arial 12, centrado se titula con la palabra memorando, sin negrillas, ni consecutivos, solita. En la norma GTC a veces sale con negrilla, pues eso no está mal, pero sí deberíamos tener en cuenta el desperdicio de tinta cuando hay que imprimir. texto justificado, alineado contra margen derecho y margen izquierdo, va la palabra para, dos puntos, la palabra de, dos puntos, perdón, me perdieron los dos puntos, y la palabra asunto, dos puntos. listo. Si vemos que esto está muy unido, vamos y agregar espacio, para que nos quede un poco más separado, dependiendo del texto. Si el memorando está muy, muy denso, mucha información, lo dejamos así. Si vemos que es muy poca la información, lo podemos aumentar, pero que quede simétrico uno con el otro, el mismo espacio entre el para y el de, que entre el de y el asunto. Eso ya va en lo que ustedes decían. Cuando terminen, pueden cuadrar eso. Importante. Acá podemos utilizar un tap pequeñito para que lo que voy a escribir al frente del para, al frente del de, y al frente del asunto, quede simétrico. Bueno, acá ya copié un texto para que podamos utilizar el tiempo de mejor manera. Como les comentaba, la palabra memorando centrado en mayúscula sostenida y en el código, porque el estilo que estamos trabajando acá es bloque extremo, la fecha, les decía siempre actualizar fecha, entonces hoy es 9 de septiembre del 2020. y cuando trabajamos memorando hay tres opciones para trabajar memorando. La primera opción me dice que en el para coloco el tratamiento de la persona destinatario, en este caso la señora Marlene Casas, puede ser la doctora, puede ser la licenciada, dependiendo de la ingeniera, el tratamiento que le queramos dar, el nombre de ella con el tratamiento, coma para separarla, el nombre de su cargo, el cargo que tiene la señora en esta empresa, en este caso gerente, departamento de organización, y en el de va el nombre del remitente, en este caso es Estefanía Medina, gerente general, recuerden que este documento es interno, o sea, las dos personas pertenecen a MPC, muebles para compartir. Y el asunto, felicitación, evento, día del trabajador, acuérdense, máximo cuatro palabras, no se cuentan los conectores. Importante, en el de no va ningún tratamiento, ¿no? Ya configuramos márgenes, el texto está escrito, y en el atentamente, teniendo en cuenta que es estilo bloque extremo, solo, solo, únicamente para la rúbrica, porque el nombre y el cargo de la persona ya está en el de, no se repite, solo la rúbrica. Esta es la primera opción en memorando. ¿Tiene líneas especiales? Sí, tiene líneas especiales, copia, se envía copia al departamento de personal y el transcriptor, en este caso transcriptora, María Teresa Luna. Entonces, pilas con esta primera opción. Los datos, que ya están en el de, no se van a repetir acá, acá solo la rúbrica, o sea que si vamos a imprimir, nos va a aparecer la fita así solita, y la persona firma, a no ser que se tenga la firma electrónica, que es la que se utiliza ahorita, por ejemplo, en estas situaciones de pandemia, entonces se está utilizando mucho la firma electrónica para legalizar los documentos. Vamos a mirar la segunda opción. la segunda opción me dice que el para va exactamente igual, el tratamiento, el nombre de la persona a la cual estamos remitiendo el documento, y su cargo separado por coma, pero ya el de cambia, ya no va de nombre y cargo, sino solamente la dependencia que la emite o el cargo que la emite, entonces puede ser de gerencia general o de gerente general, y lo mismo el resto del documento. Aquí jugamos con el estilo bloque, para que ustedes pudieran evidenciar el cambio y la modificación de los estilos, pero eso no tiene nada que ver con las opciones, o sea, los estilos son independientes a las opciones, sencillamente era para que lo tuvieran en cuenta. Como en el de falta el nombre de la persona de la gerente general o gerente general, lo colocamos en la parte de abajo digitado y cuando se imprime, pues se rubrica el documento, en este caso pues ya está la rubrica, pero en sí el documento aparecería así para imprimirlo y después firmarlo. Copia, sí, las mismas copias, línea especial copia y transcriptor. Vamos a volverle a colocar acá la rubrica. Entonces, ahí pueden visualizar que es estilo bloque. Listo, ahora vamos a mirar la tercera opción en Memorando. La tercera opción en Memorando me dice que no coloco tratamiento ni nombre en el para, sencillamente va de dependencia a dependencia. Entonces, va para el Departamento de Organización de Gerencia General. Importante, hijos, acá va alineado los datos del para, los del D y los del asunto. Y en el D va el nombre de la persona digitado y la rúbrica después de que hayamos firmado el documento. La rúbrica después de que hayamos firmado a no ser que tenga firma electrónica. Este estilo es semi-bloque, código, fecha, datos del remitente, centro a la derecha más, la sangría de 5 a 10 espacios iniciando cada párrafo. Listo, vamos a mirar los tres documentos para que ustedes puedan visualizar las diferencias según las opciones. Acá está perfecta la vista. Bueno, entonces, voy a colocar una visita acá que diga, insertar, importante ya tener en cuenta, en la primera opción que tenemos acá de memorando están los datos completos en el para de la persona destinatario. Está el tratamiento, el nombre y el cargo y en el D está el nombre y el cargo de la persona, o sea que solo va a la rúbrica dependiendo del estilo, ¿no? en la opción, la segunda opción va el para exactamente igual y el D solamente la dependencia o el cargo para que en la parte inferior en los datos del remitente, perdón que acá está muy abajo esto, los datos del remitente vaya el nombre de la persona digitada y lógicamente su rúbrica. Y por último, la tercera opción en la que va de dependencia para dependencia de dependencia y abajo el nombre y la rúbrica de la persona que remite el documento. Acá también podemos visualizar los tres estilos, los tres estilos. No, vuelvo y repito, no tienen nada que ver los estilos con las opciones, puede salir tercera opción de memorando y le pueden pedir estilo bloque extremo o estilo bloque o semibloque, eso depende del ejercicio. Entonces, estilo bloque extremo, repitamos lo que se mueve en el estilo, código, fecha y datos del remitente, en este caso solo la rúbrica, contramargen, izquierdo. En el estilo bloque, código, fecha y nombre y rúbrica del centro hacia la derecha y en el semibloque lo mismo que el bloque, código, fecha y remitente centro a la derecha más la sangría iniciando párrafo. Y con este ejercicio terminamos la temática de memorandos. Recuerden, primera opción de memorando, segunda opción de memorando, tercera opción de memorando, nunca se repiten datos, por favor, nunca se repiten datos. Si ya está escrito en el D no se vuelve a repetir acá. En la próxima, en el próximo video trabajaremos circular interna.